Las diputadas Santi Montemayor y Tiara Schleske del Partido Verde por los distritos tercero y cuarto de Quintana Roo, respectivamente, dejaron sus funciones en la Cámara para salir a hacer campaña para su coalición. Este par de diputadas deberían estar trabajando para el pueblo quintanarroense y en su lugar se encuentran realizando actividades inherentes a su cargo. Peor aún, cuando la decimoquinta legislatura en el Congreso del Estado de Quintana Roo se encuentra en sesión, es indispensable que den una explicación a la sociedad que les dio el voto de por qué están realizando este tipo de actividades y no gestionando en favor del Estado.